Investigadores de la Universidad Estatal de Washington han encontrado un nuevo método de tratamiento de residuos que puede convertir los lodos de depuradora en biogás, que puede utilizarse para producir electricidad o producir gas natural renovable, RNG, para uso comunitario. La investigación, que se espera que se publique en la revista Waste Management este diciembre, probó un proceso de pretratamiento de desechos que aplicó vapor a alta presión con oxígeno en los lodos de depuradora. Este paso adicional que usa lo que se llama el proceso avanzado de oxidación húmeda y explosión de vapor, AWOX, condujo a una conversión de más del 85% del lodo en biogás. Se demostró que es extremadamente eficiente, y eso es muy emocionante, dijo la autora del estudio, Vergita Aring, profesora en la Escuela de Ingeniería Química y Bioingeniería Gene and Linda Boylan. Esto puede ser aplicable y algo que podríamos comenzar a explorar en el estado de Washington. No desperdiciar los residuos, sino utilizar su potencial, tiene grandes ventajas. Según el estudio, el pretratamiento con oxígeno y la digestión anaeróbica mejorada en los lodos de depuradora mejoraron el rendimiento de metano en un 98%, haciendo un proceso más eficiente que podría hacer que los desechos sean más útiles y más acordes con una economía circular. Esta no es una solución de muy alta tecnología, dijo Aring. En realidad, es una solución que puede ser útil incluso a pequeña escala. La eficiencia tiene que ser alta o, de lo contrario, no se puede garantizar que se agreguen costos adicionales al proceso. Aunque algunas plantas de tratamiento de aguas residuales ya utilizan la digestión anaeróbica de los lodos de depuradora, la mayoría de los lodos sobrantes se envían a vertederos. No todo se descompone o es útil después del tratamiento. Pero los investigadores, que aplicaron oxígeno, altas temperaturas y vapor presurizado al lodo en un pretratamiento, pudieron descomponer mejor los polímeros en el lodo. El resultado es una solución de baja tecnología que podría ayudar a convertir estos residuos en algo útil para las propias plantas de tratamiento de aguas residuales y la comunidad en general. Si pudieran generar su propia electricidad o para algunas de las grandes plantas, producir gas natural renovable y agregarlo a la red de gas natural, entonces podrían reducir el uso de combustibles fósiles, dijo Aring. Aquí estamos empezando a movernos hacia la idea de la economía circular. La investigación del estudio fue financiada por el Departamento de Energía de EUU y el equipo de investigación se asoció con Clea Vantaje y el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico, PNNL, para ampliar el proceso. Los investigadores también están buscando formas de convertir el biogás en gas natural renovable que podría usarse para alimentar vehículos municipales en comunidades más pequeñas y barra diagonal o rurales. Te invito a que sea parte de mi canal para infórmate de noticias de último momento de ciencia y tecnología y activa la campanita para que mis vídeos te lleguen de inmediato y no te olvides de darme un like.